Buenos días, mi amor Dime, mi amor Despierta Mira, mira esto Déjame quieto, déjame en paz Mira No quiero ver nada, quiero seguir Ah, ok, entonces tendré que llevarme el bloque de diamantes ¿Bloque de diamantes? Ajá Mira Esto es para mí Sí, lo conseguí en el bosque Me voy a suicidar Me voy a suicidar Un bloque de diamantes es mucho para lo que yo merezco Adiós Mi amor, ¿es en serio? Caíste Pensaba que iba a morirme Mira donde caí Asómate Asómate Sube Asómate, caí en la piscina Por eso que querías descargar ahí ¿Cómo vas a intentar subir por ahí? Tienes que subir por aquí Ay, Dios mío Te voy a dar unos... Bueno, este bloque... Ay, pero hay un detalle Ahora ya no lo puedo picar Tiene que ser con un pico de iron Porque ese tutorial lo aprendí en el canal de KFMC Ahora... Ay, estamos jodidos No vamos a poder dormir Tienes chance para buscarlo después y abrir ¡Papá! No ¿Qué pasa? Noni No, ¿estás bien? ¡Papá! Te dije que no rollaba las paredes Y ahora... Andas valiendo, verga Alguien se llevó a los creyones ¿Quién? ¿Quién se llevó a los creyones? ¿Quién? Sí, fue alguien No sé cómo describí Lo era raro Se fue corriendo hacia allá ¿Hacia dónde? ¿Hacia allá? ¿Hacia dónde? ¡No! ¿Hacia dónde? ¿Hacia acá? Sí, papá Ok, vamos a buscar a ese puto A ver, nadie se me lo hace a mi hijo Pero cuando me prestes Me vas a limpiar eso Ya sabes Vamos a ver Sí, mamá, lo siento ¿Por aquí? Sí, papá Se fue por allá Ok, entonces vamos a ver ¿Quién diablos tiene el derecho De robar a la familia Nubi? Ay, Dios mío Espérame Espérenme Dale Vente, mi amor Mi amor, mi amor Guapa A ver, vámonos Por aquí Por aquí, hijo Sí, papá Yo te lo sabía alcanzarlo Pero no pude Soy un fracaso Claro que no, hijo Tú tienes que esperarnos No puedes ir solo Eres el mejor dibujante Pero la próxima vez Que te vea dibujando las paredes Te voy a castigar Como castigo yo a tu... ¡Arrepiéntete! ¡Hijo del diablo! No, mentira ¿A quién? Yo iba a decir a tu madre Pero no Yo no castigo a mi novia Yo la amo y la quiero A ver, vengase No Nubi ¿Por aquí? Sí, papá ¿Dónde es, Nubi? ¿Por aquí? Sí, papá ¡Ese cabrón! ¿Y cómo sabes? ¿Lo perseguiste? No, pero yo es que Él se entretenió por todo este camino Yo traté de perseguirlo Pero corre mucho Así que... Está bien Está bien, hijo Lo bueno es que nos avisaste Así es Así es que tienes que decirnos las cosas Sí Vamos, mi amor Vamos a ver ¿Quién cojones te robó esos creyones? Ay, Dios ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y esa casa? ¿Esa casa está pintada? Seguramente la ha pintado Con los creyones de mi hijo ¿Quién demonios es ese? No sé ¡Papá! ¡Ese! ¡Ese! ¿Estás seguro que él es, hijo? Sí, papá ¡Ese! Claro Él conoce sus cosas A ver Vamos a hablar con este desconocido ¡Dios! Con cuidado ¡Yo quiero aprender a mojar así! A ver Esto es una galería ¡Ah! ¡Señor, disculpe! ¿Es ese señor? Hijo Creo que es ese ¿Es ese? Sí ¿No, hijo? Sí, es ese Yo recuerdo muy bien Además, es muy fácil de reconocer Mira, aquí están mis creyones ¿Estos, hijo? Estos son Ay, sí, mira Son sus creyones Mi amor, ¿está detrás de ti? ¿Qué quieres? Eh, solamente queremos Que me devuelvan los creyones Salto, salto Salto Salto, salto Salto ¿Qué? ¿Qué? Salto Salto Mira Señor, ¿qué tienes? Yo a mis creyones Y no lo voy a dar Ay, mi amor Yo creo que esta persona está loca Señor, por favor Necesito que le regresen los creyones a mi ¡Hijo! ¡Esta no es tu revista! Sí, su juguete Y su bloque Este joder me estaba robando de hace tiempo Mira, tiene que su tarea Eh, tranquilícese, señor Solamente quiero dibujar Quiero dibujar Aquí me faltó dibujar Espera, voy por pintura Amor, escúchame Ey, señor Tranquilícese ¿Qué está pasando? Este hombre está mal de la cabeza Sí ¿Ok? Habla solo y todo Agarremos las cosas y vayámonos Sí, vamos a agarrarlas Hijo, agarra tus cosas Sí, agarré muy bien ¿Cómo me gusta este dibujo? ¿Cuál? Una mariposa Ya, hijo Vamos a agarrar tus cosas Sí, pero está bien bonito Pero lo que no está bonito Ayúdame, mi amor Llévales sus señores Agarré muy rápido Hasta que regreses Vamos a dejarle una revista Para ser buenos Porque a lo mejor Si está en problemas Vamos a dejarle unos cuantos jugueticos Porque si es Está bien, mi amor Vamos a ser buenos Vamos a ver Vaya, no, no Yo lo que quiero evitar es que Vaya a salir como una locura No, no, tranquila Allá viene, mi amor Vente Espera Vente, vámonos Espera Bueno Ya, listo, mi amor Vámonos Vámonos, vámonos Mi amor, aquí viene Mi amor Ayúdame, mi puto colores Ayúdame, tranquilízate Ayúdame, hijo de tu madre Nuri, por favor Vete con tu madre Maldita Mi amor, no peligro Por un juguete Te dejé unos juguetes Estos juguetes eran de mi hijo Lo siento Tienes que regresarle los juguetes Papá, yo me quiero quedar Con la casa Mátalo No, Nuri Vamos a dejarlo que vieron No podemos aprovecharnos De una persona así Ayúdame, colores Por favor, ingresalo Ayúdame, matate Dejé los colores Ayúdame, no, no Podrás Ya, se lo voy a poner aquí Ahí está Ya, se lo voy a hacerlo No, Nuri, quítate Listo Papá, déjame el coloreal No, no, vamos a dejárselo Él está mal de la cabeza, creo No, pero me va a matar Señor, cármese No, no, no Vete Pégale Ya me está cansando Saga tu espada y mótalo Ya te di una oportunidad Es que te juegan juntos Pero así no Yo creo que ni siquiera es un ser humano Ayúdame Parece un dibujo De lo que él mismo hace Ayúdame Pareciera que se hubiera Sí ¿Qué es esto? Esto es un dibujo ¿Qué es aquí? Alguien lo dibujó Alguien es el creador Mi amor, ahí está Vártelo ¿Qué te íbamos a dar? Dime Tratemos de encerrarlo en tu casa Cierto Vamos a encerrarlo A ver, voy a dejar que me siga Venga, acá papu Estamos destrozando tu casa Mi amor, trata de salir rápido Yo pongo un bloque Yo pongo un bloque Coló, coló 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 Oh no, ahora cómo vamos a entrar Me voy a matar Dios mío Por aquí, por aquí Por aquí No, y por este lado Falta bloque aquí En este lado Coló, coló, coló Coló Papá, ya pétalo Me quedé sin bloque Mejor recógelo El juguete Ya vámonos de aquí Tenemos que irnos Recógelo Rápido Está bien Vámonos, vámonos Está bien, dejé el mono de más Creo que lo maté, mi amor Mi amor No me siento más No, porque soy un ser tan destructible Vámonos de aquí Papá, es este lo mejor El es un robón Es un ladrón No, pero No se mata a alguien Por unos juguetes Vámonos Porque si se enteran Que fuimos nosotros No vamos a meter en problemas No Ladrón que él roba al ladrón Tiene 100 años de perdón A ver, a ver ¿Qué pasó? Así que Nuni Toda esta casa es tuya Ah, bueno Si es así Entonces vamos Nuni, aquí está tu casa Gracias, papá Pero Ay, sí Una casa para que rayes Para que deje Estarme rayando las paredes Porque crees que no te vi Eh Mamá Eso fue sin querer Eh, vamos a Bueno, luego vienes para acá Nuni Diablos, hay un carrito Papá, yo quiero ese carrito Sí, pero esta es pintura Vámonos de aquí Y luego venimos Mi amor Dime Puede estar loco Pero dibuja bien Sí, dibuja como alguien que conozco Sí Vamos Ya está Espera un momento Igual me siento mal ¿Por qué, mi amor? Porque estaba un poco Bueno, un poco bastante loco Y quién sabe Si ¿Sí qué? Bueno, no sé Que tampoco estuvo bien Que robara un niño chiquito Bueno, así en la vida Listo, vámonos Ya, venga, Nuni No, no, no Aquí estoy viendo lo de nuevo ¿Qué pasó, mi amor? Mira lo que dejo aquí ¿Qué cosa? Mira Eh ¿Quién te dio eso? Nadie Estaba aquí Ah, seguramente Fue cuando maté al ladrón Por eso me había regresado Y dije Oh, no, lo soltó Pero de luego no vi nada Pero lo encontraste tú A ver, ¿qué es esto? What the fuck Creo que es Esto es una brocha Esto es Esto es para pintar, güey Mira Ay, qué es ¡Ya, los papás! ¡Yo lo quiero! ¡Quiero pintar! No Te lo voy a dar Pero si te comprometes A no rayar las paredes de la casa A ver, voy a dibujar A Jenny Krah Ok Voy a ver Listo, ahí está Jenny Krah ¡Ya, los papás! Es igualita Creo que es muy obvio ¡Yo que sí! No está ni bolita Ahí Más o menos No te escucho, mi amor Habla más fuerte Vámonos, vámonos Ya está Hoy aprendimos una lesión Bueno, la aprendió él Pero lamentablemente Ya no está con nosotros Y tú también aprendiste una lesión A no pintar las paredes de la casa Y mucho menos afuera de la calle Porque hay mucha gente mala Así que Muévela Y vámonos 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 Listo Tenemos que irnos ya Y ahora Aquí vamos a dejarle Un pequeño recuerdo Al aldeano Tú también puedes dibujar Y aquí me llevo una Para tus hermanos Para que también Vengan a pintar Y no me pintan Las paredes de la casa Es tú Mi amor ¿Qué haces? El Nú Mi amor Ya está Aquí estuvo Listo Cuando te vengan A reclamar Yo no sé Le digo que fue Núni Papá Bueno, tú eres el que está Pintando siempre Todas las paredes Todo, todo Por allá Yo, 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 yo Yo me marcho A ver Pero regresé con tu nombre Aquí voy a escribir Mi amor Le acabamos de dar Una lección a nuestro hijo Y tú te vas a poner A rayar todas las paredes Papá No se va a conocer Ese fue Núni Fue Núni Mi amor ¿Qué? Mañana vienes a limpiar eso Esa es la tienda De la ropa A ver Vamos ahora a la escuela Vamos a pintar algo aquí A la escuela Dame No, 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 no Dame acá No Dame la Ya, toma Ahí está Ya, listo Yo voy a escribir No voy a estudiar Pero luego más repente Si hay que estudiar niños Vayan a la escuela No sean vagos Como yo Ya está Vámonos 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 Porque Núni Le gusta pintar Pero él Aprendió La lección De no hacerlo solo Papá Yo quiero una brocha así Ah, está bien Dile a tu madre Que te debe la mía Ya está No, por hoy está Ya es suficiente Pero Ya pinten No sé Pinten Aquí arriba No lo sé ¿Verdad mi amor? ¿Qué tal? Bueno, puedes aquí Mi amor Aquí estoy Te dije que Hola mamá Bendición Hola Bendición papá Dios te bendiga hija A ver, mira ¿Dónde están tus hermanitos? Están en la casa de la abuela De mi abuela Ah, ok Bueno, luego lo buscaremos A ver Ahí está mi amor Dale la brocha Para que ellos pinten Conseguimos una brocha Para pintar y dibujar Yo me dije Este para ti Ahí está Pinten pero no se salgan de la casa Y ni rayen las paredes Cuellen ahí Ahí en el abuela Y recuérdalo ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Lo que pasó hace rato Ah, sí No salgan y En el baúl hay hojas Y rayen su juguete No las paredes Papá ¿Qué? ¿Puedo pintar? Lo que quieras No, ya te dije No Los cuadernos Ahí está No aprenden ninguna lección Nada Ahí Listo Vámonos mi amor Vamos Se quedando aquí O sabéis En televisión Porque la tele Es importante Sí, porque Iba Se vio algo ahí Que no tenía que haber puesto Pero bueno Son cosas del pasado Ay, bueno Ey, mi bloque Bloque de diamante Mi amor Ah, por cierto Por aquí Ah, no, no tengo El pico está allá arriba Voy a quitar Mi amor, ¿puedo ya romper El diamante? Aunque no sé Si me lo vaya a dar Pero ya tengo que quitarlo de ahí Porque luego Esto se la pasan pintando ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que se la va a ir 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 Esto era mío Esto era Mostrita No, no, no Lo voy a pegar No, no, no Me atacaste